Churangi Churangi ¿Cómo le explico a mi corazón? Esa vez me enamoré y no una son dos Un día te quiero a ti, al rato yo pienso en ti Desde la sabendo sé quién elegir Una me da mucho amor y otra me pago con traición Mi tonto corazón no puede creer Quisiera olvidarte pero no puedo Quisiera odiarte pero no quiero ¿Será que mejor me quedo solo? Churangi No sé qué será de mí si no estás No sé qué será de mí si te vas No sé qué será de mí si no estás No sé qué será de mí si te vas Si un día no quieres irte, dime lo entenderé Si un día no piensas volver a empezaré Si un día no quieres irte, dime lo entenderé Si un día no quieres irte, dime lo entenderé No sé qué será de mí si no estás No sé qué será de mí si no estás No sé qué será de mí si no estás Y otra no quieres irte, dime lo entenderé No sé qué será de mí si no estás No sé qué será de mí, dime lo entenderé No sé qué será de mí, gemelo de mi ¡Gunan! 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 ¡Gunan!